Te vas de mí Ten cuidado, ten cuidado No importa ya, si no me quieres ¿Qué más da? Ya no sientes lo mismo Pero ten cuidado Mis recuerdos volverán Cuando por el parque Con él vayas a pasear Esa nuestra banca Debes tú de respetar Cuida tus palabras No lo vayas a llamar Como tú me decías Cuando aún eras mía Pues me vas a recordar Quizás en ese momento Recordarás viejos tiempos Cuando te entregaste a mí Cuando por el parque Por el parque Con él vayas a pasear Esa nuestra banca Debes tú de respetar Debes tú de respetar Cuida Con él vayas mía Pues me vas a recordar Pues me vas a recordar Quizás en ese momento Recordarás viejos tiempos Cuando te entregaste a mí La, 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 la La, 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 la 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 la, la 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 la